Pues vamos directo, francamente, hasta aquí Kenia Velázquez con sus invitados. Hola, muy buenas tardes. Pues hoy vamos a hablar de teatro y para eso está aquí Berta González y Enrique Torres, que nos van a hablar del segundo Festival Personales Encuentros. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Bueno, son de dos grupos, de La Hidra y de Teatro de la Complicidad, que convocados por ustedes, Berta, está este festival. En Los Azulejos. En Los Azulejos. Así es. Bueno, una iniciativa de Armando Holzer, quien es el director de Teatro de la Complicidad, que es la agrupación que convoca este segundo festival. El año pasado, iniciando con este festival, se convocó a que las obras que tuvieran como elemento unificador, que fueran textos cercanos a Darío Fos, se armara un festival y nos fue muy bien. Y en esta ocasión, el segundo festival, el grupo, coordinado por Armando, insisto, pensamos en la posibilidad de ahora invitar a grupos de distintos géneros, con distintas trayectorias, que pudieran acercarse al foro que nosotros hemos ocupado durante 12 años, en donde hemos presentado distintos géneros y con diferentes objetivos. Entonces, este segundo festival reúne a estas agrupaciones que nos hicieron el favor de aceptar. ¿Ahora no hay un motivo conductor como Darío Fos el año pasado? No, ahora el objetivo es poder cotejarnos, poder hacer o acercarnos a lo que realmente debería de ser el objetivo de un festival, y un festival de teatro en donde los grupos deberían de reunirse para poder observarse, poderse espejear, poder conversar, poder saber qué es lo que los otros están latiendo en sus textos, en sus apreciaciones de lo que sucede en el mundo, en sus puntos de vista. Y bueno, la verdad es que apenas dando pasitos en este sentido, porque ha sido muy complicado. León es una ciudad muy pequeña en ese aspecto. Teatralmente hablando. Teatralmente hablando, aunque pareciera que tiene mucha trayectoria, teatralmente hablando. Pero comparada con años anteriores, creo que sí. Es que hay mucha producción. Hay crecimiento. Hay mucha producción, pero insisto, el punto de los grupos que puedan como entre ellos poder hacer una conversación real en escena, está complicado. Oye, Berta, ¿ustedes eligieron o cada grupo propuso su montaje? No, en esta ocasión nosotros elegimos porque, bueno, el formato del teatro de los azulejos tiene características muy específicas. Teatro de cámara o quizás más chico. Teatro de camarita. De bolsillo. Es muy pequeñito, el espacio es pequeño, aunque está, me parece que muy funcional para cualquier tipo de presentación, pero también tiene características específicas como el que hay comensales, además de espectadores en frente de los actores, en donde, bueno, solo caben 40 personas, entonces pues tampoco podíamos invitar. Digo, hay muchos compañeros, colegas, teatreros que tienen también trabajos constantes, que era una de las condiciones, pero que tienen siempre formatos con actores, con mayor número de actores, entonces, bueno, no cabe, ¿no? Estos grupos que se eligieron y que además aceptaron, debo decirlo, con mucha rapidez, ¿no? Decir, claro, pues hay que probar y hay que aprovechar un poquito que este inercia que el espacio haya provocado, pues ellos también tienen, merecen y nosotros necesitamos que estén allí para que la gente que ha sido asidua a nuestro trabajo, pues también conozca los espacios, los proyectos de los demás. ¿Qué les decía, Kike, perdón? Kike, por ejemplo, que ahorita les platicará cuál es su trabajo, ha estado más bien siempre como en la zona norte de la ciudad. Y esta ciudad, a pesar de que ahora pues tarda lo mismo de venir de la zona norte para acá, pues ya también se habla de zonas. Tarda lo mismo de venir de la zona norte para acá que ir a Guanajuato o a Irabuato. Ajá. Entonces, hay gente que como público a él lo sigue mucho más, porque ya los azulejos o la martínica les parece más retirado, entonces está muy padre que él venga a este espacio, que el público que más bien viene a este lugar lo conozcan, a él y a los otros compañeros, y nosotros esperamos que nos invite para su espacio en otras ocasiones para hacer lo mismo. Que bueno, aparte, ya tienen su público muy constante, ¿no? Con ustedes que cambian más o menos cada mes. No, no, no. El público no es la cartelera. El público sí. El público no es la cartelera. No, como cada cuatro. Sí, no, pues es que un mes son ocho funciones, es muy poquito, más bien uno necesita mínimo de velar la placa, las 50. Oye, y bueno, se ve que fue un… Que lo armaron de manera, yo creo que fácil. Luego vemos a las autoridades culturales que se complican tanto para un festival. Es que tienen presupuesto público, cuando no hay presupuesto público todo es más fácil. ¿Verdad? Definitivamente. Sí, sí. Hay más amor, pero menos dinero. Sí, esto está armado de iniciativa privada, pero privada de publicidad pagada, privada de medios, de recursos, pero muy llena. Pero no privada de entusiasmo. No, exacto. Está muy nutrida de entusiasmo. Y yo creo que, bueno, más bien, por ejemplo, la semana pasada que iniciamos, iniciamos con Amorcito a Pachurrón, que es un trabajo de Moebius, entretenimiento, una dupla genial que tiene como género el clown, y que hablan ya la muy visitada historia de Frida y Diego, pero de manera divertidísima y para toda la familia. Pero su trabajo es más bien usual en el teatro de calle, en foros mucho más abiertos. Y entonces, ahora que llegó a nuestro espacio, bueno, ellos mismos hablaban de la experiencia de, pues, sí es distinto. La gente está como muy cerca, demasiado atenta, las luces están como, o sea, son pocas si quieres, pero muy exactitas para el trabajo que queremos. Se le vio otra belleza, este, y bueno, es lo que queremos que cada uno de ellos experimente. Entonces, sí fue fácil, como dices, Kenia, porque ellos aceptaron de volada y se adaptaron luego, luego al espacio, ¿no? Bien pudieron decir, ay, no, ahí va por la gente X, que come, que come, que come, que hace ruido cuando come. Pues sí, hay gente que mastica. Y bueno, ¿qué es lo que podemos ver? Bueno, ya se perdieron el de Amorcito a Pachurrón, que de verdad les fue padricísimo, la gente se divirtió mucho. Este es un lugar que ya también se caracteriza por presentar teatro, café, concierto y teatro de comedia. Entonces, Amorcito a Pachurrón, que estaba lleno de albures, cayó perfecto en ese sentido, nos fue muy bien con ese. Este siguiente fin de semana vamos a estar con un trabajo nuestro, que se llama Para un Rotundo Escocido, es un teatro de carpa, hay títeres, títeres para dunes. Este fin de semana, y luego el siguiente fin de semana, no, está Romeo y Julieta de Bolsillo, que es de una agrupación que se llama Líquido Colectivo, que bueno, es una versión Romeo y Julieta pequeña, de formato gigantesco en la comedia, también para toda la familia. La primera adaptación de Shakespeare. Luego, en agosto 7 y 8, estamos otra vez nosotros, con donde estaba yo cuando más me necesitaba, que es un trabajo que acaba de terminar temporada, recién comenzamos con este festival, que le fue muy bien, que tuvimos que un poco cortar en temporada por este festival, entonces lo decidimos incluir, en donde el protagonista es Jorge Jauregui, quien es integrante de Teatro de la Complicidad desde siempre. Ya lo tuvimos por aquí platicando. Y luego está el 14 y 15 Máscara Sagrada, con Cuentos Revivos, y el 21, 22, 28 y 29 está el Grupo La Hidra. Entonces, pues ahí es. Con más privilegios. Algo, algo. No, pues nosotros estamos realmente honrados y agradecidos con esta oportunidad, creo que lo que comenta Berta es sumamente importante, ¿no?, el que podamos tener esta posibilidad de abrirnos a otros espacios, de conocer otro tipo de públicos, y que esta iniciativa, pues bueno, yo esperaría que siguiera creciendo, que siguiera consolidándose, para que todos los que tenemos, ¿no?, todo este trabajo, que de repente es muy difícil, tener una vitrina donde llevarlo, ¿no? Yo coincido contigo, creo que si hay mucho trabajo, lo que no hay son espacios donde se pueda llevar a cabo el trabajo, ¿no? Ellos tienen una gran ventaja que tienen ya un foro para ellos. Nosotros les digo que somos un grupo nómada, ¿no? Ya estamos aquí, otra apuesta estamos por allá, ¿no? Siempre estamos buscando. Y que es un trabajo, estar adaptando una apuesta, ¿no? Sí, completamente. Por eso nosotros también estamos así con el espacio ahora de los azulejos, que es un poco más reducido a donde venimos trabajando, pero que es sumamente emocionante, ¿no?, y que ha sido una obra que realmente ha funcionado muy bien. Tuvimos una temporada que terminamos el 4 de julio, y que, pues, estuvo con una respuesta bastante agradable del público, y que esperemos que en los azulejos, pues, sigamos igual. ¿Dónde presentaron esto? Estuvimos en trayecta en Avenida Universidad 304, que es un espacio de psicología, pero que hay un salón que nos prestaron. Lilia Martínez nos hizo el favor de invitarnos. Ahí estuvimos trabajando ahora. Ahí la gente no come. No, ahí solo va. Pero fíjate que es muy agradable hablar de eso, ¿no? Porque decíamos ahorita con Berta, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Nosotros antes de eso estuvimos en un espacio que se llamaba Novelli, una pizzería, ¿no? Y también teníamos esto de la comida y la cerveza, ¿no? Como rico. Las pizzas van cubiertas. Así es, ¿no? Pero ahora cuando nos mudamos a trayecta con este nuevo espectáculo, la gente nos preguntaba, ¿pero y solo es el teatro o también va a haber comida, cena? Yo, no, pues ahora solo es el teatro. Tienes que venirte a sentar, a ver, ¿no? Entonces, sí tiene sus pros y sus contras, ¿no? Yo creo que sí es muy agradable, pues también para ti, como público llegar y degustar ciertas cosas. Y uno se tiene que adaptar, pues yo creo que la vida es eso de adaptaciones, ¿no? Entonces, pues espero que nos vaya muy bien. Seguramente. Y aparte, bueno, con este... A mí me parece valioso, insisto, en que se hayan reunido... Hace muchos años estaba la muestra de teatro de León. Ya desaparecieron, pues, los espacios, así como festival para los teatreros. Así es. El diálogo entre grupos, ¿no? Realizadores, actores. Sí, que de manera muy personal, sí creo que también la muestra de teatro también tenía esta falta de alma de festival, ¿no? Eran otras intenciones y otros objetivos. Y no digo con esto que este segundo festival ya tenga los objetivos que nosotros estamos persiguiendo. Yo creo que un festival se desarrolla en varias emisiones. Falta mucho para que nosotros podamos conseguir lo que realmente debemos. Pero es un embrión. Sí, claro. Y queremos que madure, que crezca, que le crezcan las manitas, las patitas y tenga ropita bonita, porque sí está muy padre que sea un espacio que cada uno de nosotros, hacedores de teatro, podamos esperar cada año este encuentro, ¿no? De verdad. O sea, si es una ciudad pequeña en donde sí hay mucha producción, pero también todos tenemos horarios iguales, ¿no? Entonces, yo no he visto aquí, que por ejemplo, debo confesar, yo no he visto su trabajo más que en video, fotografía, las referencias, porque estamos en los mismos días. Entonces, es bien padre que podamos tener este espacio para poder conversarlo, ¿no? Y nos admiramos, nos queremos, pero no nos vemos, porque estamos cada... Y así le pasa a todos los que están en este momento en cartelera, que de hecho hay una cartelera, pues bien usada también ahora, ¿no? Sí, sí, mucha felicidad. Ahora, un público como el de Los Azulejos, que tiene temporadas fijas, que ya está acostumbrado, ¿cómo se toma un festival, este movimiento de muchos grupos? ¿Qué les ha parecido? Sí. ¿Es como un banquete para ellos? Sí, en la semana pasada que iniciamos, de hecho, bueno, yo personalmente me di la tarea de irme a cada mesa a presentarles el cartel que por ahí van a estar viendo en pantalla, lo hizo Mayed Nasur, que es un regalito de nuestro amigo, a decirles, oigan, pues esta semana va a haber esto, y la siguiente esto, y la siguiente esto, entonces es como, ah, ok, yo no me tengo que esperar a volver a ver que hay un cambio de trabajo, entonces, bueno, me voy a echar todas, o sea, estoy de vacaciones, o por lo menos es un ambiente veraniego, en donde pues sí, le voy a invertir a cada semanita, porque además, pues debo decirlo, no es ni cooperación voluntaria, y no es barato, no es barato no la entrada, pero pues ni modo de no cenar. A ver, hay que dar precios, y la gente seca. Pero a mí no me parece caro, porque comes rico, ¿pagas entrada o no pagas? Pagas entrada, y luego tu menor ya. 80 pesos la entrada, y luego lo que comes y bebes, la cosa aquí es que está tan rico, que sí comes y bebes mucho. se te hagan todo mucho. Yo voy sin que haya teatro. Exacto. Pues sí, luego la gente dice, y cada ocho días voy a ver algo de cinto, pues cada ocho días es una inversión, pues sí, pero es una vez al año el festival, entonces está padre. Sí, pero bueno, yo cuando voy no me gasto más de 200 pesos, 250, a mí no me parece, ¿cuánto te gastas en el cine? Desde luego. Yo siempre hago esa comparación entre el cine y el teatro, ¿cuánto te gastas realmente? Desde luego. Y las palomitas no te hacen daño, y eso es que yo ya no... No, no, desde luego, bueno, soy la menos indicada para decir cuáles son las desventajas, pero sí es a veces, algunas personas, ¿no? Les parece que, pues es una inversión que hay que hacer para los cinco trabajos, los siete trabajos, perdón, y este, y que la van a hacer, yo creo que la van a hacer. Esta semana repetirán, muchos de los que la salió, el fin de semana pasado fueron, y yo espero que vayan a todas. Me faltó decir el último, este, después de que ellos se apañaron con cuatro fechas, que había que aprovecharlos, porque de verdad... Es que somos extranjeros. es que les rezamos, les rezamos tanto a esos santos y son tan milagrosos. Es que vienen de lejos, vienen de lejos, vienen de la zona. Venimos del norte. Sí, no, después de ellos está en septiembre 4 y 5 Melodía Inmortal, que es de trayecto música y teatro, que es la agrupación que Humberto García, que es el productor de Teatro de la Complicidad, también realiza y confabula con sus amigos, los músicos y los cantantes. Este trabajo en particular es una belleza que creo que también ya viste, Kenia, que es sobre los musicales. Entonces, bueno, es también toda una oportunidad para los cantantes no formales o que no pertenecen al desarrollo institucional como tal, pues de tener este espacio en donde la música y el canto también tengan un foro y este es el adecuado para eso. Bueno, pues ojalá que el año que entra sea más largo el festival y con más música también estaría muy bien. no, y además que se sumen otras actividades que ahora también creemos que pudieron suceder, no sé, algún tipo de taller, alguna conferencia, algún espacio, mesara, donde pudiéramos discutir algunos temas, qué es lo que debería suceder en los festivales. Y con tantos japoneses, de repente ya en el entorno, a lo mejor un día tú terminas con un karaoke. Puede funcionar. Sí, de verdad, está bien, era una idea para colaborar. Muchísimas gracias, Marta y Enrique. Nada más decir dónde está, digo, nosotros que somos clientes, ya decimos. Sí, ya sé. Bueno, Teatro Restaurante Los Azulejos está aquí, atrás de Zona Franca, en la calle San Javier, número 107. Estamos ahí desde hace 12 años, en Colonia La Martínica. Para los que nos escuchan en otros lados. Aunque esté cerrado el malecón, hay acceso. Así es, hay acceso y sobre todo los viernes y sábados están siempre al pendiente de que luego algunos de los boyas o anuncios, como se llame, en carteles de que no hay paso, no se hay paso y hay estacionamiento para todos. Hay vigilancia, lo cual es importante. Y bueno, pues los esperamos, esperamos que de verdad tengamos. A cenar y a escuchar y ver teatro. Viernes y sábado, 9 de la noche, por favor. Bueno, y el teléfono 763-3010 para reservar. Es un cupo muy limitado. ¿Mande? Cupo muy, muy limitado. Muy, muy limitado. Ven de aquí. Y si se llena, así es que reserven. Afortunadamente. Muchísimas gracias a ambos. Gracias a ustedes. El GIF se inauguró en Guanajuato. Vamos a platicar con nuestro enviado. Especial. Un momento más después de la pausa. Correcto. Vamos a la pausa. Gracias.